Deportivo Cali, a quitarse el dominio talimense en los últimos años Deportivo Cali, el presidente de los sobrevideos donde salen algunos jugadores en una fiesta Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno, en la fiesta de Buenos Aires aquí dice Deportivo Cali, a quitarse el dominio talimense de los últimos años El pino tinto y oro superó al verde y blanco en competencias recientes Las estadísticas generales indican que Deportivo Cali tiene un ventaje de 91 partidos en los 202 Que ha enfrentado el torneo durante la historia del fútbol profesional colombiano Por 55 el equipo de la capital musical y 56 empates Pero en los últimos dos años los guarísimos favorecen claramente al onceno que hoy dirige Hernán Torres Todo empezó a cambiar a partir del segundo campeonato del 2003 Cuando el título nido de ganaron 2-0 los locales y Cali lo hizo 3-1 en Pascual Guerrero Dejando al campeonato alimense en la tanda de coro desde el punto penal Para remontar el resultado de los últimos tres años Lo lapso en el que se ha visto las caras por competencias como fase de grupo regular de la liga Cuadrangulares, Copa Colombia, Copa Sudamericana El salto padece notablemente el cuadro de Valgrino Los últimos 38 partidos entre ambos Cali ha vencido en 8 Ha empatado en 2 y Tolima se llevó en 18 con 44 goles de favor para los Vallecas Con el 60 para los Pijas Las cifras respaldan la minuta en torero tanto en el Murillo Toro como en Palma Seca Con 17 en cuantos ganados entre el 24 con tientas de la liga No cae duda que este duelo despierta gran expectativa para ver si el cuadro dirigido por el Frevarian Logra zafarse la hegemonía tolimense con dos jugadores que en años anteriores Se destacaron en el auto blanco como Marco Pérez y Ángelo Rodríguez Partidos de últimos por Copas Americanas 16 de marzo del 2021 Fase 1 Tolima, Luis Miranda y Sergio Mosquera Lamentón Campas 3-0 Al deporte de Cali 6 de abril del 2021 Fase 1 Cali 0-Tolima 0 Por la liga 21 de marzo del 2021 Cali 0-Tolima 0 31 de octubre del 2020 Cali Piso Sarieta El 1 y los dos del turismo son Davinson Vanguero y Anderson Plata 13 de octubre del dominio Jorge Ramos Alex Castro Juan Quiñones Hamilton Campas 5-2 El Cali que marcaron Descolorado Y Carlos Rodríguez 28 de marzo Tolima 0-Cali 1 José Sanz 5 de junio del 2019 Cali Faber Mercado 1 Tolima 2 Marco Pérez 2 Tenemos que el 13 de mayo del 2019 Tolima Marcó con Marco Pérez El 1-1 Cali Lo marcó Carlos Rodríguez 14 de febrero del 2019 Cali Marcó Faber Mercado Juan Dinero 2-1 Al Tolima 2-1 Que marcó Luis Cariaco González 23 de diciembre del 2018 Cali 0-Tolima 1 Marcó Marco Pérez 24 de septiembre del 2017 Cali Marcó Miguel Murillo el 1 Y los dos del 1 Fueron de Marco Pérez Y Santiago Montoya El 15 de abril del 2017 Tolima Marcó Clayder Alzati Y Marco Pérez Para los dos del Cali Que marcó Unico Albarra Albarra Sin Y Miguel Murillo Por Copa Sudamén Por Copa Colombia Que diga 16 de octubre del 2019 Semifinales Tolima Richard Renteria Y 1-1 Cristian Rivera 25 de septiembre del 2019 En Cali Marcó Richard Renteria Y Rafael Tapia El 2-1 Tolima Que marcó Larry Vázquez 31 de agosto del 2016 Tolima Armando Vargas Y Víctor Aquino El 2-0 Contra el Deporte 24 de agosto del 2016 Cali Marcó Nicolás Benedetto 67 minutos Mayor Candelo El 2-0 Ante el Tolima Y pues bueno Estos fueron los últimos resultados Tanto en Copa Colombia Como en Liga De los últimos duelos Del Cali vs. Selma Y el Cali Tiene Cali Con responsabilidad Porque el equipo Que menos presión Tiene Porque descansa En 3 semanas No tiene que viajar Ni en Copa Sudamericana Ni en Libertadores Pero está llamado A ser uno de los favoritos Para alistarse Con el título Porque descansa El otro favorito Es el Millonarios Para el Cali Puede llegar a la final Y ganarlo Para mí Sería Chévere Porque sería muy bacano Yo tras dar noticias Si es Cali Campeón de la Copa De la Liga Que diga Sería Navizar Pero Soñar no cuestan Así que Cali Vamos Vamos O sea Arias Trata de ser el mejor equipo Porque ya saben Arias también se expulsó En el último partido Y pues Tiene que pagar fechas No sé si uno o dos Pero Hay que esperar Como le va a caer En el Manuel Murillo Turo Y en el Pascual Y en el Palma Seca ya Clasificar Ir a semifinales Que puede ser O Nacional O Equidad Para mí Para que sea todo fácil Que Equidad elimina a Nacional Y Nosotros llegar a la final Contra el América Ganar en el Pascual Bueno no puede Porque no van a ganar En el Estadio del Bukerman Ganarle la final Y dar la vuelta olímpica Gente Este año El Cali Tiene que ser vuelta olímpica Si o si Porque si no Ya largaríamos a 6 años La sequía sin título Así que vamos Para la siguiente noticia Bueno la siguiente noticia Dice Deportivo Cali El presidente Habló sobre el video Donde salen algunos jugadores En una fiesta Hace menos de una semana Circuló un video Donde seguían Algunos jugadores Del Deportivo Cali Marco Esclareció los rumores Los jugadores que salen En el video No manifestaron Que esos fueron En enero En su época de vacaciones Hay que creerles Yo no Hice una manifestación Oficial del caso Pero hay que creerles Dijo Caicedo para zona libre De humo Pues bueno Esos fueron Las declaraciones Son un supuesto video Que se publicó Sobre el poder del Cali Pues tomando Y festeando Pero Como dicen Fue en enero Así que pues No sé por qué Le dan tanto revolución Si eso pasó en enero O no pasó ahora No sé por qué Le dan tanto revolución Pero También hay que darle Un poquito Pues un poquito ¿Qué es qué? Porque Porque es que fue enero Y estamos en primera pandemia Y se sabe que Que uno tiene que cuidarse Y no Pues si sale Pues No es cuidado Tratarte de que Con los que estés Pues Seguen que también responsable Para que no te contagie No contagies a nadie más Y no llegues a una tragedia Y pues Todo se aclaró La fiesta Fue en enero No en abril Así que pues Gente Hemos llegado al final del video No olvides como siempre Like Comentario Suscripción Y mis redes sociales Acá abajo En la parte de abajo De la descripción De este video Campanita Para que YouTube Notifique cuando esté Haciendo un video nuevo Y suscríbete Porque entre más se suscriba Yo más subo contenido Como es el canal Así que yo me despido Y nos encontremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete!